Te irá mejor sin mí No quiero que regrese La corda es moral Y la pago con crecer Te irá mejor sin mí Y hasta un favor no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Como soy El hombre que tú quieres Mi problema Es de ellos y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Y espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Me encanta tu mirar Pero es mejor sin venda Yo no soy El hombre que tú quieres El hombre que tú quieres Mi problema Es de ellos y son mujeres Y te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Lo que tú quieres Lo que tú quieres Lo que tú quieres Te irá mejor sin mí Gracias por ver el video.